Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. En este país hemos inventado un nuevo deporte desde hace muchos años y es destruir honras. Las redes sociales vinieron a darle a Costa Rica lo que muchos no han tenido las agallas de hacer y es escudarse para lanzar improperios y mentiras contra las personas. Hasta donde se todavía en nuestra constitución política se establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por otra parte, la inmunidad no es una patente de corso para ofender, para lanzar mentiras, para decir improperios, para destruir honras. Este no es lo político que queremos en nuestro país. Cinco años le tomó a la fiscalía. Muchos dicen mucho, otros dicen todavía falta. Pero lo hicieron y quedó claro. Ya tienen nombres y apellidos las personas que salieron involucradas. Dicen los medios que hubo una red que pareciera que no es de ahora, que viene con mucho tiempo. Al fin se pudo determinar y presuntamente hay personas, nombres. No se vale que se ataque a personas que no están presentes y que se escuden en la inmunidad para hacerlo. Eso no es de personas honorables. Eso no es de la política que queremos. La política... Gracias. Gracias. Gracias.